El municipio de La Macarena se transformó con la llegada de los computadores que nos donó computadores para educar, ya que la biblioteca pública Eudoro Gómez no contaba con equipos de cómputo. Para mí la biblioteca es como mi casa, llego a las 7 y media, hago aseo, ordeno los libros, saco computadores, atiendo a los usuarios, los niños, jóvenes, adultos que llegan. Hoy en día pues contamos con nuevas instalaciones, nos las entregaron dotadas. El promedio de usuarios es de 120, 150, diario, diario. ¿Te llevas este? Nuestra biblioteca se ha convertido en el epicentro del conocimiento, de la cultura y del entretenimiento de todos los macarenenses. También nos visitan las veredas, campesinos, turistas, entonces nosotros hemos avanzado mucho. Hola, yo soy estudiante de ingeniería agropecuaria en modalidad de estancia y gracias a que contamos con una biblioteca absolutamente moderna, puedo realizar mis estudios aquí en el municipio de La Macarena. En el colegio o en la escuela les dejan tareas y hay muchas casas que ellos no cuentan con un computador. En cambio ellos se vienen acá, el servicio acá es totalmente gratis. O sea, uno siente una alegría inmensa poderle ayudar a los usuarios con sus tareas, con sus consultas, con una herramienta como es un computador. Yo soy Luz Marina Caro, orgullosamente la bibliotecaria de La Macarena Meta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!